Sigue al diputado Numan Salgado en su canal de YouTube, Numan Salgado, y dale click a la campanita. Es un año, Carlos, de esta nueva legislatura. Ustedes tienen una participación importante en la Asamblea Legislativa, aunque la mayoría, pues ya todos sabemos que la tienen nuevas ideas, y sus aliados, ¿verdad?, que tienen aliados en la Asamblea. Pero ustedes tienen una representación importante. Ustedes son los de la esquina, aquellos que están, como dicen, arrinconados ahí, pero han logrado desarrollar, han tenido voces importantes, por ejemplo, como la del doctor Portillo Cuadra, ¿verdad?, que han estado siendo muy beligerantes en la agenda legislativa. ¿Cómo es el balance que ustedes como ARENA hacen, Carlos, de su participación en la Asamblea Legislativa en esta legislatura? Mira, Julio, yo creo que es muy importante la participación del grupo parlamentario de ARENA dentro de la Asamblea. Somos la segunda fuerza política del país. Somos la segunda bancada más grande dentro de la Asamblea. Y, bueno, primera fuerza política dentro de la oposición, igual dentro de la oposición parlamentaria. Yo creo que, además de aportar la crítica que nosotros hacemos a los errores que comete el gobierno, pero también hemos hecho varias propuestas, que quieras o no, tal vez no han aprobado las que nosotros hemos hecho, pero aún obligado al gobierno a sacar la misma copia, porque hay que dejarlo bien claro. Bueno, los diputados de la bancada oficialista, yo siento que no tienen la iniciativa para resolverle los problemas a las personas. Ellos esperan órdenes de capres. Pero, bueno, hay a cada quien, ¿verdad?, se fueron electos democráticamente, que estén haciendo las cosas democráticas, ese es otro pisto, otro cuento, lo que no están haciendo. Yo te digo, yo no siento que ellos tengan la iniciativa ni la capacidad para resolverle los problemas a las personas. Nosotros como ARENA hemos venido proponiendo muchas cosas. Por ejemplo, en junio del año pasado, hace un año, nosotros fuimos los que propusimos quitarle el IVA a los combustibles. Que el gobierno no haya querido soltar esos dólares por casi ocho o nueve meses, esa es otra cosa. El gobierno vino, copió prácticamente el mismo, digamos, la misma iniciativa, y lo presentaron ahorita con las 11 medidas en marzo de este año, porque nos hicieron esperar tanto tiempo. Nueva dirigencia de ARENA, mismos males de siempre. Como siempre, defendiendo los intereses de sus financistas, de ese grupito de personas que económicamente sostienen al partido ARENA, esperando que una vez que lleguen al poder, cobrar hasta con intereses altos la inversión que han hecho en este partido, que lo único que hace es defender los intereses de la oligarquía. No hay nada más falso que lo que manifiesta el actual dirigente del COENA. Decir que el partido ARENA ha trabajado en iniciativas que sean de beneficio del país, cuando todos podemos ver que en todas las plenarias lo único que hacen es oponerse por oponerse. Todos sabemos que el partido ARENA se vio beneficiado de la delincuencia, de la inseguridad. Recordará usted el montón de agencias privadas de seguridad que tenían, incluso actuales políticos que son diputados dueños de agencias de seguridad privada. ARENA sueña con volver a la nivel alto de delincuencia de inseguridad para seguir con su negocio. Cabe mencionar que en la Asamblea Legislativa ARENA no votó por aprobar la prórroga del estado de excepción, porque ellos defienden los intereses de los derechos humanos de los delincuentes. Que solo agendar las iniciativas que presenta el oficialismo. ¿Cuándo se les ocurre presentarlas? Porque como te digo, yo no siento que la bancada oficialista tenga esa iniciativa por resolver los problemas, sino que solo hacen lo que Capres le ordena. Nosotros como ARENA, ese es muy problema de ellos, a mí me preocupa ARENA, nosotros como ARENA vamos a seguir proponiendo a todo tipo de leyes que vayan encaminadas a resolver los problemas de los salvadores. ARENA aparece, digamos, siempre como la segunda fuerza, en todas las encuestas vuelve a aparecer ARENA. Digamos, hay un caudal de personas que siempre se declaran votar por ARENA. Y aunque ya en una, digamos, forma diferente, más reducida, Carlos, pero hay una buena porción de salvadoreños que expresan su simpatía por ARENA. Pero las autoridades del país, como tú llamas el oficialismo en el país, pues quiere declarar tanto ARENA como al FMLN muertos en las próximas elecciones. ¿Esto es bueno para la democracia en nuestro país? ¿Hay nuevas expresiones que van a aparecer en el país, expresiones políticas nuevas? ¿O tú crees que va a ser un momento, o es un momento difícil, que hay tanto, digamos, la derecha como la izquierda, representada en ARENA y el FMLN, las que están viviendo? ¿Ustedes también cómo se proyectan en esta cuestión? Ya de manera muy práctica, decir sí, pedido que desaparezcamos o no, tenemos que tomar un impulso. Pero ¿cómo ven ustedes, en el caso de ARENA, cómo ven ustedes esta situación que se vive en este momento? Mire, yo creo que la situación en la que vivimos, en la política, existe y no se puede negar que existe una crisis, pero de todos los partidos. Es más, Nuevas Ideas cayó, creo que un 15% en menos de un año. Ellos de verdad tienen una seria crisis de credibilidad. Nosotros como ARENA igual venimos, sí, por supuesto, estamos muy bajos, pero lo que tenemos que hacer es crecer, ahí no nos queda de otras. Una buena porción de salvadoreños no expresan simpatía por ningún partido. No, ahora el 60% de salvadoreños no creen ningún partido. Es que me corresponde o que nos competa a nosotros como ARENA volver a recuperar esa confianza que en algún momento tuvieron en nosotros. Mira, yo te digo, no es un, digamos, no es solo lo que está pasando aquí en El Salvador, está pasando en toda Latinoamérica. Hay una crisis de todos los partidos políticos y es natural. Es natural. ¿Qué es lo que tenemos que hacer, al menos nosotros como ARENA? Como te digo, recuperar la confianza. ¿Cómo lo vamos a hacer? Creando propuestas que lleguen a resolver los problemas de los salvadoreños. Nosotros como ARENA, de verdad que hemos estado saliendo ahorita, ya no creen ningún partido. Es que me corresponde o que nos competa a nosotros como ARENA volver a recuperar esa confianza que en algún momento tuvieron en nosotros. Yo te digo, no es un, digamos, no es solo lo que está pasando aquí en El Salvador, está pasando en toda Latinoamérica. Hay una crisis de todos los partidos políticos y es natural, es natural. ¿Qué es lo que tenemos que hacer, al menos nosotros como ARENA? Como te digo, recuperar la confianza. ¿Cómo lo vamos a hacer? Creando propuestas que lleguen a resolver los problemas de los salvadoreños. Nosotros como ARENA, de verdad que hemos estado saliendo ahorita ya electos. See ya.